¡Suscríbete al canal! ¡Es el Diablo! Sí, es el Diablo, pero con skin de... Papá Noel, no sé qué tiene... Estaba bueno cuando salió el primer Goblin, que era el 2 Oro de... Man, hay que ponerle el Diablo arriba del Goblin Puta madre, con nuevas chapas Qué buena distancia esa, boludo La del Diablo, la de los cofrecitos La fumora Uh, qué hace, me tomé un pichón Sí, se te metió... No, dejó un taturo al piso, ¿cómo hizo? Con la T Ahí voy muchachos Ah, sí, tranquilo, nosotros estamos acá Haciendo nada Oh, me hago un pajar No puedo... no No, no, no Era muerte el Varian Segunda... Uh, los tanques que tenemos Sí, sí, sí Hermosos tanques... ¿Sabes por qué? Porque... flasheron que era en el otro Que era en el otro Ay, soy el Diablo, yo Hora de la Kromi, eh Ay, corro en cuatro patas, qué bueno ¿Sabes cuál es el problema? El color de mierda Sí, mierda es como acá cerca Pero no me pegó la hija de puta Tirate un circulito de cura, Luca, la necesito Ya la tiramos Ah... Ufff Vino mal que nos corrimos Che, vamos a separarnos un poquito Porque así no funciona Oh, boludo Hay que darle a la morale, boludo Uh... Qué mal que me la veo, muchacho Bueno, sepárense, si la ven mal Hay que separarse Sí No voy abajo a matar con el Vivarian Uy, me clavó Hija de mi, puta, boludo El único que no puede ir solo es Lucas Sí La destrucción no triunfará Dale, Kromi, la concha de tu madre ¿Todo vez se puede tirar esa mierda? ¿Qué cosa? La explosión que es el ETC que te empuja No, no, no O al menos por ahora no Bien, acá estamos empuyendo con el... No, ¿Sabés qué pasó? Tiró la bomba a la... La Morales Y te empujó Ah, puede ser Y después el ETC te empujó otra vez No le apuntes al ETC ahora Al menos nosotros Voy a tratar de darle a la Morales Cuidado Usé la vi, la vi, la vi Mirá la clave, hija de puta Están tirando todos al medio, boludo Sí Oh, gracias Vamos a agarrar el nuestro Y después vemos Vení, vení que nos franeliamos Shhh Lo agarrás bolea, yo corro al que venga Sí Bien Agarrás, agarrás, agarrás ¡Luca, luca! Te iba a tirar un... Agarrás, agarrás, agarrás Agarrás, agarrás Bien, 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 bien Ahí voy, ahí voy Seguile, seguile Acá ya agarramos Listo Ah... Listo, 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 listo Listo, ya estamos, ¿No? Chau Sí No tiene sentido Guarda con la... Uff... Pará, enana del orto Fuego desde la corre Destruyan a Lord Cuervo No, 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 no Un rango Uy, boludo Sí, por eso se plantó No, 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 corre por encima ¡Ah! Veo si puyaron ¿Cómo me rego tanto, man? Cuando tenés la cromia atrás tenés que correr... ¿Cómo? En zigzag Cuando tenés que tenés la cromia atrás porque tira un coso recto que te pega Si A veces el zigzag Es más fácil que lo veamos Si, más, como en el mostron, boludo que corren recto Jajaja No se ha aprendido nada Mira, pero me pegó bísimo, terrible Sí, sí, mágico Vos la recomes, boludo Uy, 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 uy Ahí está El pendejo que corre derecho o no Uy, mira hija de punta Concha de tu madre ¡Olé! ¡Olé, gata! Me hicieron unas calabacitas, boludo ¿Ya? Sí, pero las tenemos acá, media rodeadas Agarro esto y voy al del medio Vamos para abajo Ya está, ya está, ya está No, como ya está, si ahora salen los dos Están los dos, salen Salen las poronas de esas Vamos abajo, Lucas Sí, sí Si podemos hacer algo No agarro Si ve que va alguien Están acá, están todos acá, abajo Están todos acá, toma ahí Corran, corran, que los maten Jodeme que el dragón ese toma, boludo Sí, boludo Sí, la Kromi me deja Ahí vienen Ahí vienen la Kromi, boludo ¿Pueden estampar a los dos? No, uno El de arriba no lo pudimos agarrar nosotros Lo están agarrando ellos Y me re morí No, 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 no No, 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 no Poronga, poronga Nos hacen poronga No entiendo por qué está mal No tenemos mala parte, boludo Dale Toro cornudo lechero No, mala parte no tenemos Pero están jugando Para ellos, boludo Puta madre Es que no, no focuseamos a los morales, boludo No No matamos a nadie todavía, mira Cuando tengan la ulti mándenle primero a la Kromi Ahí está, boludo Vamos a hacer esto Dale Dale Vamos al medio a ver si matamos a los morales Lo que pasa es que la tienen que agarrar, boludo Ahí está, ahí está No, no ¡Ay! Que se la mato, boludo ¿Qué? A nosotros sí nos matan el hilo Agarren a la ESA Insoportable, boludo La puta es la healer Au Está difícil, che Vamos al sagrario No, matamos a nadie, boludo Que una vergüenza Ya tienen ulti ellos, boludo No, la ulti Pero no te las cuides Lo que sea necesitar Bueno, salvaje Rápido No, la ulti No, la ulti Pero no te las cuides Lo que sea necesitar Muro de la healer al menos No sé 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 No me la concha piloto no me deje tomar Guarda la cromie La cromie que agarraron Me explotó No podíamos hacer nada ahí A la concha de tu vieja Rompale la bola a la cromie Uno que agarre y el otro vaya a buscar la cromie Si no me deja la cromie No me deja tomar Ya esta ya esta Corre Corran boludo que se te voy a quedarse No mira no lo pude tomar Ya No te la puedo creer Listo se lo llevan a ellos ya esta Olvidate Voy a buscar la cromie boludo Y matar que No nos juegan bien En todos los timings No no la cromie no me dejo tomar nunca Es ahí No Es una cuenta nueva No hay nivel 1 ni en pedo No hay nivel 1 ni en pedo No hay que ver No hay que ver No hay que ver Pero es que tienen todos los timings Te cortan justo a lo último Los cosos Nosotros tendríamos que saber hacer Como esto Y ahora están ahí Cuidado La vida continúa Confía Sin dudar ¿Lo ven? Ya Ahí viene Nooo No se va a fuck de él Aforra No Voy a matar al healer por lo menos Impresionante El torito no se mueve Que mierda Me ralentiza así la cucha de tu arma No se va Propino Ay no he llegado a la cura ¿ الم nelas calabazas de ellos? Cuáles No, están todos vivos ¿Las cruzas? ¿Dónde se me necesita? No, 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 nunca se pueden matar, boludo Prepará la cucha de tu madre No, no lo pude, no lo pude gilgar No, es imposible No, no, juegan demasiado bien, boludo Sí, re claro Nosotros somos una caca Dice 13 No, no llegué Boludo, estaba la Chrome y le faltaba uno más Te voy a buscar, eh Sí, sí, sí Casi te mata la Morales, boludo Cayó la Morales a curarla La gerió toda en dos segundos, boludo Imposible Tienen mucho mejor team Juegan mejor no sé qué Está horrible, boludo No, no, no Saben, saben, chau, ya está, boludo Son gorri, papá Son coreanos Sí, boludo No están en el tiempo, boludo No, pero son amigos de rico, boludo Tienen conexión, se debe de verlo, chau Si, papá Ya fue, nos quedamos por acá, obvio Boludo Lo sacan de la duya y se desesperan, eh Los ataques básicos sanan en el área máxima, fechas media, vuelven line en forma... Eh, este, qué sé yo Acá la Morales, están todos por abajo Chuchu Chuchu Vienen, vienen, vienen por abajo Están todos acá, boludo Vamos con las calabacitas al revés, boludo Les mandamos ellas adelante, papá O sea que si acá tiran los dos de arriba Sería un buen momento Están todos acá igual, eh Todas las ultis, todas, se hicieron No, no, no No, no Si no, no Están todos en come, jovenita No saltarás Salí, gordo No ¿Qué haces? Queda la Moralito Ay, boludo, que verga Lo agarraron ya 2, 4 Bueno, tenemos que agarrar 1, por lo menos Ya estoy yendo ¡Poing! Mirá que hija de puta Deje de capturen, deje de capturen Si, regalas el agua, ya está No, por lo menos vamos a echarle las pelotas No vale boludo, de arriba no se lo han llevado Estamos en un pasillo boludo Mirá, visión nueva Ya está Dejaselo, sato Están todos chinos, boludo esto Está cagado, boludo Que cagada de palo, boludo Todos chinos, boludo Juegan bien, boludo Mirá, mirá el ETC Pensé que se te iba a tirar encima Mírale ETC, boludo Que desastre, brud Cero mate Cero mate Yo mate a uno Yo mate a uno No, no, cero, mate, bols Toma, vamos Bien, bien, hijo de puta Se va a llevar, Diego Me da vergüenza hasta...